Una buena persona Oye, ¿es un tipo de natación? Sí Tomado prestado de la biblioteca durante el almuerzo La próxima vez que nadie va a dar la cara de la pica Estaba en el equipo de Yuclid, ¿no? La próxima vez ganaremos y la próxima de YouGuy por la Comería de Quinicú ¡Jaja, bien! ¡Y bien! Ganaremos no importa cuántas veces compilamos esto no ha has contribuido para nada a victoria ¡Nada! Esto no importa mientras ganemos ¡Sí! ¡Papá Leo, aquí a papá Leo! Bueno, nada,це deilightía,Compería de Quinicú, pero sé de vuelta y lo dejaré de pasar sin mirar a un helado ¡Sí, sí, sí! Estamos en primaria Estoy cansado Me voy ya Hasta mañana Voy yo, vámonos ¿Dónde? He ganado la copa de 5 de pico, ¿recuerdas? Tienes que invitarme, ¿no? No Nadie me ha sido el único que siempre le comemos ¿Cómo se llama la copa Japón o algo así? Estúpido Bueno, no sé tanto Vamos a botar una comida para hacer una edición Para hacer una segunda edición No, no, no sé una edición Eh, ¿qué va a ser? Ah, él pasó el kimono del caballo ¿Qué está haciendo? A ver Parece que está buscando algo Habrá perdido una cartera o algo así Una mascota Solamente está buscando la entrada ¿La entrada? ¿No creen que su comportamiento tan sospechoso Guay es algún tipo de comportamiento? Por ejemplo Bueno pues Tal vez había enterado algo debajo de ese árbol En el que estaba ¿Algo te refía dinero? Hablaba de un cuerpo ¿Es un asesinato? Sí Entonces en esa bolsa llevaba el alma Con la que cometió el crimen Así Un misterio Oiga pero aún no sabemos si eso es verdad o no Mejor que tengas cuidado También podría acabar enterado Otra vez también deberíamos tener cuidado Estupendoso asesinato Eso no es malo Gracias por contribuir como siempre Debe de ser una broma En 10 mil pesos Ah, son tres chicas Persona que me la ha dicho como siempre Y algo nomás por un profesor Persona que lleva en esa bolsa Ah, son datos vacías Las horas deben tirarse en las papas de las También hay que separar algo más de bien Ah Adiós ¿Ven? El profesor que no hay una persona completamente normal Así que alguien fácilmente me ha interpretado Ah, tenía tantas ganas de verlas cambiándose chicas Así no me entiendo Estoy mejorando pensando mucho No sé pensar tabla a otro A ver, el anse Anse a su manga No te voy a decir verano Me gusta dormir y no sé absolutamente nada Quieren me embosbar Una habitación con aire acondicionado Nosotros también deberías hacer los deberes Si quieren pueden venir a nuestra casa de verano ¿Casa de verano? El próximo capítulo de la historia Verán cómo pasamos el día en... ¿Casa de verano? ¿Qué parece que es la historia de la mierda de la noche? No, ya No te voy a decir que es la historia de la noche No te voy a decir que es la historia de la noche